¿Qué es la convocatoria? 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 Bueno, con esto un par de cosas. La primera es, si bien la consigna de la movilización viene siendo si hay veto hay marcha, que tiene que ver con el anuncio de mi ley hace unos días del veto y la reafirmación del veto por parte de Adorni, pero de Spallero antes de ayer. También sabemos que en caso de que no hubiese habido veto también lo que íbamos a tener que salir a pelear era la implementación de la ley, la promulgación y demás. Entonces, nosotros también lo que nos parece en este contexto es que el veto de la ley se inserta en un marco más amplio de intento de desguase de la institución de la universidad pública y en realidad es la antesala para un proceso de naceramiento, si se quiere más, de la legitimidad de la universidad, como una forma escalonada de privatización que no puede hacerse de un día al otro, de la noche a la mañana, como se dice. Y en ese sentido, si nosotros lo que nos parece y con esto que vos traes del presupuesto y demás, es que primero que la ley que podría llegar a darse el jueves no implicaría en el presupuesto más de un 0,1%, es menos de un 0,1%, pero si aún así lo fuera, a nosotros lo leemos en una clave más de un proyecto integral de financiamiento en la universidad, por ser específicamente un lugar de disputa de poder, de disputa de conocimiento, de producción y reproducción del conocimiento, y en ese sentido, sí, como decía antes, si creemos que la universidad pública es uno de los valores con mayor aceptación y legitimidad del conjunto de la sociedad, sí nos parece que esto tiene que ver con, si se quiere un erosionamiento o tácticas de erosionamiento de esa legitimidad para avanzar en proyectos de cancelamiento parcial o fragmentado y demás, como puede ser, bueno, avanzar en un proceso de cancelamiento a estudiantes extranjeros, de política de cancelamiento a los cursos de ingresos y demás, que creemos que, si bien no están hoy puestos sobre la mesa, son tácticas que puede darse el gobierno a los años que vienen, y que nos parece que nosotros, en ese sentido, la marcha de mañana tiene que ver más con, bueno, iniciar un proceso de lucha de más largo aliento, donde lo de mañana va a ser una batalla más, que probablemente haya que seguir pensando medidas al respecto, tanto con lo que tiene que ver con el presupuesto específico para la universidad, como por la lucha docente y no docente por sus salarios, que hoy cobran salarios por debajo de la línea de pobreza, anduvo circulando mucho hoy en redes sociales, recibos de sueldos de docentes, y un docente con medicación semi-exclusiva, con años de antigüedad, no llega a las 500 lucas por mes, digo, estamos viviendo una situación liminal, en el sentido de, realmente, los docentes están bajo la línea de pobreza, salieron los números del INDEC hace un tiempo de una semana, sobre pobreza, donde la pobreza, hoy por hoy, llega al, casi el 54% en nuestro país, y el creer que, primero, de ese 54%, no hay pobres en las universidades, y que esos pobres, además de ser alumnos, no son también docentes, sino docentes, bueno, es no querer ver la realidad, así que en esa clave, nosotros no solo, no tenemos ninguna confianza en el gobierno, en el sentido de que, independientemente de si se veta o no se veta la ley, el desfinanciamiento, y en lo cual se tiene otras formas de vehiculizarse, sino que, además, no estaría tampoco garantizada su implementación, así que, simplemente, conseguimos esta instancia como una instancia de, sí, demostración de fuerza, y decirle al gobierno que, nada, que la universidad pública es un valor fundamental en nuestra sociedad, y que la sociedad rechaza un veto a esta ley, pero que sí también sabemos que la tarea que tenemos que dar es más a largo plazo para los próximos años que tienen. Bien, Nasa, hace poquito asumieron ustedes la conducción del Centro de Estudiantes de Sociales, ¿cuáles son los desafíos que tienen ahí, dentro de esa comunidad educativa, teniendo en cuenta también esto, ¿no?, el compromiso del estudiantado, con respecto a este tipo de cosas, que también le aplican a ellos un grado de responsabilidad? Bueno, sí, tal cual. Bueno, nosotros ganamos las elecciones estudiantiles hace unas semanas contra el reformismo universitario, contra la UES, que en realidad es un aliado del reformismo universitario históricamente, y un poco el primer desafío con el que nos encontramos es con volver a restituir un centro de estudiantes participativo y de lucha, participativo desde lo más primigenio, digo, de poder convocar una asamblea, una instancia de participación, de discusión, apoblar los espacios del Centro de Estudiantes de Vía Estudiantil, y además, que nos parece que eso es como la piedra basal de lo que tiene que ser el movimiento estudiantil que se ponga a la cabeza de un proceso de lucha, y en ese sentido, sí, nosotros asumimos con la promesa y con la responsabilidad de pensar un modelo de inclusión, permanencia y de ingreso para todos los estudiantes que hoy atraviesan la universidad pública, en particular las facultades de Ciencias Sociales, que son pibes que estudian, que laburan y que realizan tareas de cuidado, y que no solo vienen a estudiar, sino que tienen los trabajos más precarios del mercado laboral, que cuidan a sus familiares en sus casas, que viajan horas y horas en transporte público y demás, sigue generando una política de inclusión, acceso y permanencia para esos compañeros, para que puedan transitar la universidad de la manera más, no sé si fácil, pero sí más amena posible, pero también sigue salir a luchar explícitamente por una ampliación del ingreso, porque hoy sabemos que si bien hay pobres dentro de la universidad, también hay un montón de gente que se queda afuera, y para nosotros no son luchas que se ven por separado, o que vaya una por delante de la otra, o en primera instancia y en segunda, sino que son cosas que se pueden hacer en paralelo, y también estamos formando parte, tuvimos el otro día una convocatoria en la legislatura por el boleto estudiantil, porque nos parece que en este contexto es más que urgente poder generar alguna medida al respecto, ya sea de la ciudad de Buenos Aires, de los rectorados o de donde salga, porque a los pibes les cuesta mucho venir a cursar, y hoy hubo otro aumento en el subte que ascendió a, si no me equivoco, a 750 pesos alrededor del boleto, y en ese sentido sí que nos salen un montón de desafíos, pero también nos encontramos con unas comunidades sociales que son muy interesadas en participar, que contra el sentido común de creer que a los pibes no les interesa o que no quieren participar, sí está interesada, pero que hay que volver a convocar desde otro lado, desde el lado de la participación, desde el lado de los genuinos, y desde el lado de entender que los pibes y las pías que transitan ahí la facultad no son los mismos que hace 10 años, que tenemos otras problemáticas y que estamos ahí para prestar el oído y la organización para construir algo que haga que la universidad tenga a todos los pibes adentro. Te agradecemos muchísimo, Nasa, por este tiempo de charla, y bueno, seguramente nos veamos mañana en las calles, no sé si querés hacer alguna invitación para mañana, para salir a marchar. Sí, primero que nada, gracias a ustedes siempre por estar donde hay que estar y siempre para escuchar los reclamos del movimiento estudiantil y del movimiento en general, y después sí convocar a la comunidad en general, a partir de las 3 de la tarde vamos a estar concentrando en el Congreso, y si hay alguien de la Facultad de Ciencias Sociales que esté escuchando, vamos a estar concentrando a las 12 y media en la facultad para ya movilizar a ese Congreso para llegar a las 3 de la tarde, así que nada, les esperamos a todos acá en la Facultad de Ciencias Sociales, y si no, nos vemos en el Congreso.